A sufrir Que me metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti De acuerdo cuando eras pobre Y hoy nomás saqué a ti los balones Como te digo, como te explico Que necesito echarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Por cualquier me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Listo, parete Se la aventó No, a ver, a ver No, no, no No, no